El Comando General de la Policía instruye el resguardo en las fronteras con Brasil con medidas de seguridad y bioseguridad y también ordena el resguardo para garantizar el traslado de las vacunas anti-COVID-19. Estamos esperando alguna instructiva también para poder reforzar con nuestro personal en estos departamentos, especialmente en las fronteras. Bueno, sobre todo el hecho de que podamos de alguna forma evitar de que puedan ingresar otras personas del extranjero contagiadas a nuestro país. Concluyó el cierre de frontera con el Brasil y aún así el Comando General de la Institución Verdeolivo instruyó a mantener los controles de ingreso de ciudadanos provenientes de ese país. Asimismo, ordenó el resguardo de traslado de vacunas contra COVID-19 a zonas fronterizas o alejadas para evitar robos o inconvenientes. Ustedes saben que ni bien llegan las vacunas respectivas en diferentes aeropuertos de nuestros departamentos. Es la policía que ya dice la custodia respectiva hasta que se traslade al lugar específico donde el Ministerio de Salud obviamente ya indique. Ese trabajo lo vamos a seguir haciendo como funcionarios policiales porque es un trabajo de seguridad y que ojalá esas vacunas lleguen a las personas que correspondan. Ante las denuncias y molestia por la demora en la aplicación de la dosis en centros hospitalarios, el jefe policial informó que la fuerza del orden se mantiene en alerta para evitar conflictos con médicos y otros sectores sociales.